Señora bonita, usted ya está harta de la vecina chismosa, quiere aprender a defenderse, es más, ¿ha pensado en hablarle a Alfredo Adame? No señora, no lo haga, mejor inscríbase en la mejor academia, estamos con los Pitbull Academia, bienvenidos chiquillos. Mira, ¿vamos a aprender box o qué? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, pues sí, es boxeo, kickboxing. Sí, te voy a ayudar con el micrófono un poquito. Manejamos aquí las disciplinas y bueno, de igual manera, condicionamiento físico para que las personas nada más vayan a hacer su actividad y se mantengan en forma principal. Ándele, ¿desde a qué horas hay clases en Pitbull Academia? Abrimos a partir de las 8 am y cada clase tiene una duración de una hora 30 minutos, cerramos en el horario hematuitino a las 11 y por el horario vespertino de 6 a 9 de la noche. Oye, pues está súper bien porque en realidad podemos ir a tomar clase antes de irnos a trabajar o ya saliendo, ¿a poco no? Exactamente y de igual manera manejamos clases personalizadas, aún tenemos algunos horarios disponibles para quien se quiera animar a que andamos. Ah, bueno, pues ahí estamos viendo algunas fotografías de la gran familia que hacen mis amigos de Pitbull Academia. Mi Damián Plazas, gracias por venir, pero también está conmigo una súper campeona, Lichi Ramírez. Bienvenida, mi Lichi, que además traes un cinturón ahí. Tengo miedo de preguntarte algo incómodo, mi Lichi. Dime, dime, con toda confianza, dime. Oye, cuéntame de ese cinturón tan maravilloso que traes entre manos. Bueno, pues este cinturón fue por un campeonato en Ciudad de México. Este cinturón fue, sudó lágrimas, sudó sangre, sudó un montón de esfuerzo. Fue una larga travesía realmente para llegar a Ciudad de México y que cada pelea se pudiera dar. Este cinturón fue gracias a una pelea que tuve con una maestra de Finlandia. Gran maestra, por cierto. Fue una pelea muy, muy bonita. Me gustó mucho competir en este torneo ya que nunca había tenido la oportunidad de salir fuera. Casi todavía ha sido pues aquí en Michoacán, ¿no? En mi casa, en la Pitbull, cerca de Morelia. Entonces, pues realmente nos trajimos este cinturón a casa y con mucho esfuerzo. Y con mucho orgullo además lo portas. Y nos encanta que esté aquí una campeana porque además no solamente es traer el cinturón puesto o haberte lo traído de esta competencia, sino que también junto con él, pues es una inspiración para todas las mujeres, ¿no? Que pues también perfectamente pueden entrarle al box y tomar esta disciplina como un estilo de vida. Sí, claro. Y yo los quiero invitar a todas las chicas, todos los chicos, niños, niñas que se sumen a esta familia Pitbull. Que realmente cada uno de los integrantes somos una partícula más que suma y suma al gimnasio. Que siempre estamos ahí en cada evento que tenemos, tanto personal como en la academia. Realmente los invito a todas las mujeres. Ustedes saben que pues en este tiempo no podemos andarnos como si nada pasara. Que realmente tenemos que tener ese orgullo y esa disciplina para poder defendernos allá afuera ante la vida. Ya que pues el boxeo no solamente es boxeo, es la vida misma. Y no importa el tamaño de tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, todo es técnica, es cuestión de aprender la técnica con Pitbull de la academia. Y pues no dudo que independientemente de la talla de cada quien, todos podemos aprender a dar unos trancasos bien recios. Está conmigo también Edgar Aniel. Bienvenido a mí, Edgar. Pitbull es una súper academia, pero yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿las chicas desde qué edad a qué edad pueden practicar este deporte? Y también los niños, ¿desde qué edad los reciben? Inician desde edades muy tempranas. De hecho, esa es una disciplina fundamental para lo que es el trabajo en general. La forma de ellos trabajan en la forma terapéutica, trabajan en la forma deportiva en un conjunto. Y este es para todas las edades. El deporte como tal es una esencia en todos los sentidos y es una forma preventiva para todo lo que hay. De hecho, los dos son unos campeones, ya sea en el ring como afuera, ya que ellos también hacen trabajo social a donde vayan y no les importa edades, no les importa nada. Solamente con que haya una motivación con un joven con corazón de campeón y si no, se le motiva para subir. Me gusta mucho lo que dices porque, por ejemplo, en el caso de Milici, que ya trae materializado en su hombro un cinturón, yo me imagino que cada clase es como un gran logro, un avance para todos los alumnos. Yo me imagino que todos llegamos con cierto miedo, con la expectativa de qué va a pasar, pero conforme vamos identificando nuestro crecimiento en las clases, también ya es una medalla, como si fuera una medalla colgada. Claro, de hecho, en cada clase ellos se dedican a que los jóvenes no nada más aprendan la forma deportiva, sino ellos personalmente, que crezcan como personas. De hecho, los motivan en la forma humanista, en su forma personal, porque dicen, sí, estás tú para trabajar en el deporte, pero también para que seas ejemplo para otros jóvenes, sobre todo en nuestro Michoacán. Eso está padrísimo porque, pues, trabajamos en equipo, hacemos amigos, tenemos una disciplina y además, bueno, vamos agarrando condición física también. Así es, precisamente. De igual manera, como lo mencionaba mi compañero Edgar y director también de la Asociación Civil, con la que nos familiarizamos bastante, bueno, nos enfocamos en los jóvenes principalmente, que son el futuro, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos empiezan a tener un crecimiento fundamental, que es personal y, bueno, integrado en el deporte, integrado en las actividades en recreación social, artísticas y etcétera. Eso, me gusta. Y más adelante, aquí en Giros Michoacán, vamos a ver una demostración de cómo son, una probadita de cómo son las clases en Pitbull Academia, pero antes tenemos que ir calentando, ¿sí o no? Claro. ¿Quién calienta? Y, este, tú, tú, Milix. A calentar motores. Vamos a ver a la campeona calentar y tú, mientras explícanos, mi Edgar, de qué está haciendo, qué está haciendo la campeona, qué movimientos hace, por qué se mueve así, quiero saberlo todo. De hecho, el que está perfeccionado en ese sentido es Jürgen. Ah, eso es todo, Jürgen. A ver, explícanos. Bueno, mira, principalmente este tipo de ejercicio se llama sombra. Yo ya me cansé de verla. Siempre que vamos a trabajar la sombra, tiene un movimiento de cadera, un movimiento de piernas. El boxeo principalmente se trabaja con las piernas, ¿no? Ok. Dicen que el mejor boxeador es el que boxea con las piernas. Entonces, vemos movimientos básicos, como es el jab, cross, el jab con la mano izquierda bien marcado, el cross con la mano derecha, algunos volados y, bueno, todo integrado a una sombra. Este tipo de ejercicio te sirve para crear una estrategia de cómo va a ser tu combate en el ring. Déjame ver si entendí. O sea, los movimientos se aprenden, digamos, por separado, pero ella ya en su calentamiento los está incluyendo todos. Exactamente. Siempre les vamos marcando desde los pasos planos, de ir adelante, atrás, pasos laterales y paso a paso vamos integrando los ejercicios. Digamos, los agregamos con puro llaveo desde el principio y ya luego, bueno, vamos integrando. Me encanta. Pues así como estamos viendo a la campeona en acción, en Cosa de Instantes vamos a ver una demostración de clases de pitbull aquí, en Giros Michoacán. ¡No se vayan! Bueno, chiquillos, pues ya estamos de regreso aquí en Giros Michoacán y vamos a empezar con toda la actitud. Yo ya tengo muchas ganas de que me enseñen esta arte del box y, pues, bueno, aquí tenemos a nuestros amiguitos de la Academia Pitbull. ¡Un aplauso, por favor! Chiquillos, ¿cómo están? Bien, excelente. Pues aquí ya listos para la demostración. Ahorita nos vamos a posicionar y cada uno va a ayudar a su compañero a hacer su manopleo y, bueno, cada uno con su propia técnica y vamos a darle con todo. ¡Oye, qué buena onda! Y lo mejor de todo es que, mira, yo aquí estoy viendo un pequeñín muy guapo. Gracias, gracias, señorita. A ver, de este lado. A ver, ¿te gustaría? Ven, platicar. A ver, ¿cómo te llamas, corazón? Oliver. Oliver, ¿cuántos años tienes, Oliver? Siete. ¡Siete añitos! Y, a ver, cuéntame, ¿qué te han parecido tus clases? Pues, la verdad, muy bien. Me han estado haciendo mejor, muy buena persona y, la verdad, se me fica todo el deporte para mí. ¡Ay, qué precioso! ¿Tú le recomiendas a otros pequeñitos que también están viendo en pantalla que asista? Yo, la verdad, sí. ¡Ay, me encanta! Oye, este es el próximo conductor de televisión, ¿eh? Me queda claro. Lo hace mucho mejor que el que está. Oye, y a ver, platicame un poquito. Ahorita me estás diciendo que tú nos vas a ayudar ahorita a incluso tener una práctica. Sí, como le dije al compañero, ahorita vamos a hacer un poquito de sesión de manopleo. Aquí tenemos unos Thai Pads que son para kickboxing especialmente o Muay Thai. De esta manera, pues, ellos pueden agilizar más sus movimientos y practicar su técnica. En corto, en corto. ¡Órale! Muy bien, pues, ¿qué te parece si empezamos, mi querido amiguito? Claro que sí. ¡Órale, órale, cordón! Tú nos vas diciendo, ¿eh? ¿Qué es lo que están realizando aquí? Sí, mira, pues, aquí, por ejemplo, el pequeño Oliver está haciendo un poco de técnica de 1-2 con los Thai Pads y la maestra Lidzi está ayudando a los compañeros con su técnica de rolling de 1-2. De igual manera, estamos haciendo puro movimiento básico. ¿Y a mi compañero Alex que podría hacer el momento? Ahorita, ahorita me toca, ahorita me toca. Ahorita es el relevo. Claro, es el relevo. Ahorita yo le voy a apoyar a él con las paletas y, bueno, sí, así estamos trabajando. Igual, el pequeño Oliver realiza unas pequeñas patadas de mula bien ejecutadas y, bueno, es un campeón, es un campeón este Oliver. Es un campeón. Oye, ¿ya tiene toda la técnica, Oliver? Sí, bueno, de hecho, él tiene bastantes años ya practicando Taekwondo, como puedes ver, es cinta negra. Y, bueno, ahorita estamos por la implementación del kickboxing, también para llegar a su cinta negra. Oye, y yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el boxeo y el kickboxing? Bueno, mira, en el boxeo trabajamos todo lo que es el boxeo, principalmente se trabajan las piernas, las manos. En kickboxing ya vemos las patadas de Muay Thai, patadas de Taekwondo, patadas de Karate, integrando el boxeo a todo ese arte. Es una chulada, cualquiera de las dos disciplinas son bastante completas y, bueno, las trabajamos en Academia Pitbull, su curso al periodismo. ¡Ore! ¡Qué buena onda! Y a ver, a ver, mi querido Alex Herrera, pues vente, ¿qué te parece de este lado para que te empiecen y nos vas a gustar tu experiencia, eh? A ver qué tal. ¡Wow! Bueno, ahorita estamos viendo cómo nuestro profesor, pues ahorita le está enseñando a nuestro querido Alex Herrera, o sea, no, además de eso, que pues nuestro querido Alex también ya tiene pues su experiencia en esto. Oye, qué buena onda, la verdad es que está muy interesante y de hecho aquí en Pastalla están apareciendo sus redes sociales, su número de teléfono. Quiero recalcar que Academia Pitbull se encuentra en una sucursal aquí en Periodismo, muy cerquita de Canal 13, para que ustedes vayan a vivir esta experiencia. Por ahí, pues me contaron, ¿verdad? Un pajarito que va a tener muchas promociones en este inicio de año, ¿verdad? Vas a tener muchas promociones en este inicio de año para que todas las personas bonitas que los están viendo tengan la oportunidad, pues de asistir, de bajar de peso, de defenderse y lo mejor de todo, tener una buena condición física. Así es, principalmente a todas las personas, tú sabes que ahorita en las fiestas pues todo le echamos bien chido al pozolito. Y bueno, que está riquísimo los tamalitos. Los atoles. Y bueno, ahorita como propósito de año, pues qué mejor que integrarse aquí a la condición de aislamiento físico, al manopleo y todo el rollo, ¿no? Entonces así lo trabajamos y mira, se quedó bien picado el compañero Alex aquí con el manopleo. Es que tú no sabes, pero él es buenazo. Sí, de hecho, de hecho, es muy bueno. Se nota la técnica. Y mira, lo mejor de todo es que como le estábamos diciendo hace un momento, también eso te ayuda muchísimo a bajar tu índice de estrés y también de depresión, que eso es algo bien importante porque ahorita, pues en esta época llamada también la depresión estacional que nos da en este enero, aquí podemos sacar todas nuestras endorfinas, ¿verdad? Claro que sí, sirve como terapia y bueno, las personas que luego andamos muy rápido en el trabajo de allá y para acá, pues sí, qué mejor que darnos una horita y media para entrenar y bueno, sacar todo el estrés, canalizar esa energía. Oye, eso está súper importante. Entonces, señora Monika, usted ya sabe, mira mi Alex Herrera, aquí la verdad ya se anda peleando por a ver a quién le toca, a quién le toca. Oye, entonces, ¿dónde podemos encontrar Academia Pitbull? En la calle Rector Jesús Barriga, sobre la de Avenida Periodismo y bueno, para más informes, igual nos encuentran en la página como Academia Pitbull, sucursal Periodismo y ahí les damos cualquier tipo de información a los números telefónicos y los correos electrónicos, ahí están. ¡Órale, qué buena onda! Entonces, a ver, tú me dices que tienes ahorita la sucursal en Periodismo, ¿pero hay más sucursales? Sí, de hecho, mi profesor Cristian Fuentes, ya habíamos venido una vez aquí, el profesor Cristian Fuentes tiene su sucursal, sucursal Periodismo Central en Salida Quiroga, ahí a la altura de la Academia de Policía y bueno, aquí tenemos Academia Pitbull Periodismo de igual manera para trabajar con todo. Oye, eso está súper interesante porque muchas de las veces pues nos queda un poquito lejos y ahora que ya creció, pues el tráfico aquí en Morelia, pues nos cuesta un poquito estarnos desplazando, pero lo mejor de todo es que tienen estas dos sucursales para que estés señora guapa, pues en esta ocasión vaya, se ponga en forma y lo mejor de todo es que también derroche ahí todo el estrés, que el trabajo, que la familia y que todo ahí en Academia Pitbull, ¿vale? Adiós. Muy bien. Ok, yo tengo una pregunta, ¿al tanto hacer una pregunta? A ver. A ver. Oye, yo veo a mi Oliver muy concentrado y muy despierto, ¿este deporte les sirve también para la concentración en la escuela? Claro que sí, principalmente es algo que se les implementa a ellos, como somos jóvenes pues muchas de las veces nos enfocamos en cosas que nos gustan nada más y esto de las materias a veces se nos hace muy tedioso. Qué chido. Pero bueno, ya el sacar el estrés acá de este lado te motiva para seguir haciendo el ejercicio. Bien chido. Bueno, pues vamos a seguir aquí en su programa favorito, Giros, Michoacán. No saben cuánto he disfrutado de este programa, sobre todo porque vienen mis amigos de Pitbull Academia, eso es todo. Y mi amigo Damián Plazas, bueno, pues nos va a explicar qué vamos a hacer en este último bloque, mi Damián. Vamos a dar una pequeña introducción de cómo iniciamos un calentamiento, así como algunas combinaciones base que trabajamos en la Academia. Ahorita, por ejemplo, vamos a iniciar con posición de guardia y vamos a iniciar con cinco cambios en tijera y comenzamos. Tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, esto nos va a servir principalmente para esos cambios de guardia. Hay algunos instructores que nos recomiendan que la guardia se puede trabajar únicamente con la pierna izquierda delante, pero cuando uno está trabajando en las peleas o en el ring, vaya, es necesario a veces hacer algunos cambios de guardia, entonces para esto nos va a apoyar este ejercicio. Tengo una pregunta, ¿también es para destantear al enemigo? Sí, de hecho, pues se pueden hacer algunas fintas, se pueden hacer algunos cambios laterales con esos cambios de guardia. Oye, y mientras ellos siguen haciendo otros ejercicios, yo quisiera preguntarte cuánto tiempo se tienen que aventar de calentamiento y si llega a ser muy exigente físicamente una clase. Bueno, mira, principalmente el calentamiento nos va a servir, como dicen, para quitar la hueva, ¿no? Para empezar a calentar el cuerpo. A ver, quítales la hueva a estos ratos. Así es, ahorita les vamos a quitar la hueva con un buen calentamiento. Va, vamos a iniciar con 10 payasitos. Ah, no, pues aquí ya está el primero aquí presentado. Iniciamos con 10 payasitos y luego le damos este de menos a más al calentamiento para irnos integrando a los ejercicios fuertes. A ver, tú pones algo que ellos lo hagan. Vamos a iniciar con 10 segundos de sombra libre. Ajá. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiempo, volvemos a formación, posición de guardia. Vamos a hacer combinación número uno, uno, dos y dos rolling. Ok. Tiempo. Jab, cross, rolling, rolling. Bien, jab, cross, rolling, rolling. Órale. Bien. Y es un proceso que lleva su tiempo. Así es. Poco a poco vamos agarrando condición física, profe. Sí, principalmente vamos integrando la parte técnica y el acondicionamiento para que no sea de una que nos buffemos luego, luego y ya luego, pues no quiera ni pararse a hacer ejercicio, ¿verdad? Oye, y estoy viendo ahí a los muchachos, a la maestra, por supuesto, y a los muchachos. Estoy viendo cómo todo el tiempo están en movimiento. También explícame un poco sobre el movimiento de puntas en los pies que estamos viendo en pantalla. El ejercicio de puntas de los pies se llama pivot o paso péndulo. Ok. En este en este tipo de ejercicios estamos este haciendo un pequeño bote para mantenernos en constante movimiento en las piernas. Esto nos va a ayudar para no estar tensos con nuestro cuerpo. Ok. Y también se desplaza uno mejor en punta. Exactamente. Te da como un movimiento de resorteo, ya sea para desplazarte como lo mencionas o para dar una combinación de boxeo. Me imagino que al principio las piernas te duelen un poquito, ¿no? Bastante, las pantorrillas. Sí, de hecho, yo cuando iniciaba incluso me daban hasta calambres, ¿no? De tanto movimiento. Es bastante fuerza, es un ejercicio muy completo, ¿sabes? Justo eso te iba a preguntar, que sí era un ejercicio muy completo y que sí, pues nos mantiene saludables finalmente. Claro, principalmente eso, la salud física y también una salud mental que es importantísima hoy en día, ¿sabes? Aparte, lo que me llama mucho la atención, como estamos viendo estos campeones en pantalla, es que en Pitbull Academia, pues logran ser una familia, mano. Son, pues, un equipazo que con los que convives todos los días, con los que tomes clases todos los días, gente deportista que sale adelante con este noble talento, ¿no? Que tienen todos ellos. Suéltale, suéltale. Y que, bueno, han participado en diferentes competencias. Así es, principalmente, pues, como tú lo mencionas. Tíralos. Somos una academia, una familia, nosotros nos enfocamos en todos, en cada uno de ellos y también fomentamos el trabajo en equipo para poder mantenernos, para poder mantener, pues, ese espíritu de familia, vaya. Me encanta ver estos campeones en acción y nos va a encantar más poder convivir con ellos, tomar una clase con ellos, porque lo que más me gusta es que ellos arropan a todos los que llegamos nuevos y que no les sabemos al principio. Así es. Pero todos tienen la paciencia de explicarte, hazle así, hazle así. ¿Dónde queda Pitbull Academia? Bueno, mira, Pitbull Academia tiene dos sucursales, como lo habíamos mencionado, Pitbull Central está a salida Quiroga, a la altura de San Juanito Itzícuaro. Así, atrás de la academia. Así es, y ahí con el profesor Cristian Fuentes, que es nuestro head coach. Y, bueno, de este lado, aquí tu servidor, estamos en Academia Pitbull Periodismo, a la altura de la calle Rector Jesús Barriga. Perfecto. ¿Tienen redes sociales? Sí, Academia Pitbull Morelia y Academia Pitbull Morelia Sucursal Periodismo. Eso, y de hecho las estamos viendo en pantalla. Chiquillas, ¿cómo ven este talento? Hombres y mujeres le entran por igual. Irá, y orgullosos de tener estos campeones. Ya, ya, ya gordito, ya güey, ya cálmate güey. Ya pasó, ya pasó. Oye, qué maravilla de verdad ver a jóvenes con ganas de aprender un nuevo deporte, ¿no? Y que además, como lo mencionabas, no solamente te ayuda físicamente, sino también es una excelente disciplina para que ustedes en casa se mantengan bien concentrados. No hay edad, ¿verdad? No, bueno, mira, principalmente por esto de la cuestión motriz, empezamos a aceptar a partir de los seis años. A partir de los seis años, los niños ya tienen una motricidad que se puede ir trabajando, ya sea para trabajar lateralidad, etcétera, ¿no? Y como lo habíamos dicho, la parte psicológica también se va integrando para que ellos, ya sea que decidan competir o únicamente hacer el deporte. Hay un tipo de boxeo sin contacto, hay un tipo de boxeo educativo y todo eso lo integramos en Academia Pitbull. Yo aprendí mucho. Uy, chiquillas. Vámonos. Y el día de mañana tenemos una cita en punto de las once. Recuerde que somos sus amigos de Giro Michoacán. Nos vemos hasta mañana.